Música Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos en Barrio Nuevo, más de 150 efectivos de la UCE Se apresta a desalojar a las familias posesionarias Han llegado representantes de la empresa Casa Grande, pero no muestran la titularidad Y esto de una u otra manera, pues deja ya mucho que desear Estos terrenos datan desde muchos años para habilitación urbana, según nos manifestaban las familias posesionarias En estos momentos ya el comandante de la Cruz viene dando la orden a los diferentes comisarios Para ya proceder a retirar a las familias posesionarias Usted que no está con ropa de policía, no está con ropa de policía Va a la parte de atrás y va a la policía y con ropa de calle ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el ofrecimiento que hizo el Grupo Gloria acá en el año 1997? Cuando se privatizó en el gobierno de Fujimori Cuando vendió esta empresa a precio de huevo roto A nosotros, a nuestros padres los estafaron Porque cuando le dieron sus acciones solamente le dieron el 49% Pero aún así acá hay todavía socios trabajadores que son accionistas Y tenemos derecho, porque yo soy uno de esos socios trabajadores que aún es accionista Hasta el momento no demuestran ninguna titularidad, ningún título de propiedad La empresa Gloria ofreció hacer una fábrica de etanol ¿Dónde está esa fábrica de etanol? Lo ha mandado por allá por Agrolmos Ofreció además la expansión urbana Dijo que iba a dar un terreno para un estadio ¿Dónde está? Utilizan nuestras carreteras Meten trailers, meten cisternas ¿Dónde está? ¿Dónde está el Grupo Gloria? Solamente se presencia el abuso continuo desde que llegaron para acá Apoderarse de nosotros Más, mire, señor ¿Qué nos creen? ¿Qué nos cree la empresa? Nosotros que somos familias delincuentes, señor Nosotros somos pobres Nosotros vivimos en casa de nuestros padres Ya que esta pandemia Proceder al desalojo de las familias posicionarias en Barrio Nuevo, señores Vemos presencia policial acá Y quiero también informar que la empresa Yo soy de la Junta Vecinal del Barrio Nuevo Esa empresa de allá, pedazo que está allá Es del municipio Que es una plazuela Nosotros le mandamos un documento a la empresa Para que ya vayan botando su tierra de ahí Para poder levantar nosotros ¿Qué se quiere? ¿Dueños? ¿Ya lo iban a cerrar? La empresa Casagrande Muy buenos días, señores Ustedes tienen toda la documentación que acreditan Que la empresa Casagrande también ¿Lo puede informar? ¿Qué es el alojo esta mañana? ¿Por qué esa indiferencia en que el policial La luz de Celo Beño Tienen que mostrar la titularidad para evitar Que haya consecuencias mayores, doctor? Se va a proceder al desalojo de la empresa Casagrande Son titulares del predio como empresa Casagrande Son titulares del predio como empresa Casagrande Son titulares de los que hacen los doctores de Celo Beño A los medios de comunicación se puede entender que tienen la autorización legal y son abogados podrían decir a la población que son los propietarios valen la redundancia ya que no han podido aplicar a los funcionarios de la empresa que no quieren obviamente expresarse a los medios de comunicación que la verdad deja bastante bien ¿Sigue viviendo más? ¿Sus propietarios legalmente de su terreno? ¿Sus propietarios? Bueno, ustedes tienen que dar declaraciones nosotros cumpliendo nuestro rol como comunicadores estamos confrontando la información a ambas partes No, no quieren hablar Bien, tranquilo Bien, a esta hora de la mañana ha ingresado personal de la UCI ha ingresado personal de la UCI y cualquier cosa puede pasar, señores No hay presencia de la Fiscalía en estos momentos para que todo esto se lleve de acuerdo a ley ya que al parecer los señores solo han acreditado tener la constancia de posesión Bien, en estos momentos los periodistas y comunicadores van a ser desalojados proceden a desalojar para los periodistas quienes están cumpliendo la labor de prensa, señores Cuando hay este tipo de usurpaciones existe pues la ley que indica que la defensa posesoria se realice dentro de los 15 días de haber usurpado un predio eso lo dice la ley no es necesario que esté fiscal acá si se han comunicado el fiscal sí pero no es necesario el fiscal tiene conocimiento la policía nacional de ingresar de esa manera a estos efectos de posesiones ¿Cómo de esa manera? ¿A dónde está abierto la puerta? No, no, no los señores han abierto la puerta han permitido que la policía ingrese ya eso ya usted lo dirá lo editará es cosa de ustedes ya nosotros no vemos nosotros no vemos esa parte esa parte yo no veo la capitana debería dar la explicación respecto a lo que usted pregunta ¿Perdón? ¿Usted ha tenido acceso a toda la documentación por parte de la comandante? No, nosotros nosotros vemos la resolución del comando para el apoyo de este tipo de desalojos la capitana es la comisaria de acá de la jurisdicción ¿Cómo le ha ingresado al comandante? No entiendo la manera ¿Cómo le ha ingresado el personal? No le entiendo Al interior han ingresado a la fuerza y eso No, que yo sepa no ha habido ningún tipo de uso de la fuerza para ingresar al contrario los señores muy amablemente nos han permitido ingresar yo he sido el primero que he ingresado No, es que ustedes no pueden ingresar al interior por medio de seguridad amigos no pueden ustedes no pueden participar es como llevarlo a usted a un conflicto donde usted puede ser víctima no tenemos que considerar la salud y la integridad de las personas lo demás usted mismo se da cuenta usted mismo se ha ingresado porque todo es pacífico no ha habido ningún tipo de acto violento esa resolución que ustedes le acredita actuar en este tipo de desalojo ¿quién la imite? la resolución sobre todo el pronunciamiento de la asesoría jurídica de la policía le envía a consulta y motivado porque la comisaria lo pide es un estudio así es sí, pero claro existe una denuncia existe un proceso para que se recibe desalojado esta resolución manifiesta de que pueden intervenir una acción así la policía nacional tan solamente con un hecho de posesión las ambas personas demuestran la posesión déjese un momento el tema de la posesión el tema de lo que usted está solicitando ya directamente eso a la comisario le tiene que explicar a usted yo soy el jefe de la comandancia y nos han solicitado fuerzas para apoyar la diligencia de la capitana ella era comisario ella tiene que explicar ahí entrevístele usted usted con sus preguntas a donde quiere llegar yo le estoy hablando a usted señor usted me está haciendo preguntas y ya no vienen al caso muchas gracias hasta luego gracias